Resulta, que buen chisme, pues resulta que Ricardo O'Farril, para quienes no lo ubican, lo vamos a poner en la pantalla, Ricardo O'Farril es uno de los stand-doperos más conocidos de México. De hecho es el iniciador de estos stand-up, de estos especiales que se ponen en Netflix. Que después vino Sofía Niño de Rivera, Manuna, Daniel Sosa, pero el primerito, primerito fue Ricardo O'Farril. Actualmente Ricardo hace un programa para internet del programa MasterChef México. Ahí les voy ahorita con lo que declaró contra Suárez Gomis. No van a poder creerlo, pero antes hay que agradecer a Estefan y Pamela Zamora, que nos envía un donativo en verde. Muchas gracias, Estefany. Y nos dice, el que sean grandes amigos no quiere decir que va a tapar sus errores. Un verdadero amigo te apoya en lo bueno, pero te regaña en lo malo. Pues sí, así fue la declaración de El Puma. ¿Qué le hacemos, muchachos? Pues ellos son de una generación donde les es muy complicado reconocer que se equivocaron. Volviendo al tema de Ricardo O'Farril, estuvo en un podcast que se llama Dementes. En ese podcast, él contaba un poco su trayectoria, un poco su vida, un poco su aprendizaje. Y cuando llegó el turno de hablar de Héctor Suárez Gomis, él dice que nunca fue a su curso, que nunca fue al curso que da Héctor Suárez Gomis, que además lo vende, porque lo vende muy caro. Pero resulta que él nunca fue, nunca fue al curso porque considera que Héctor Suárez se roba las ideas de estandoperos de Estados Unidos. Así como ustedes lo están escuchando. Según lo que dice Ricardo O'Farril, y me parece importante este señalamiento, dice que en su curso Héctor Suárez les dice a sus pupilos que pueden robarse el contenido, las ideas y los textos de otros estandoperos, que es como tropicalizarlo. Lo cual me parece efectivamente, como dice Ricardo, me parece, pues sí, un problemón. Porque pues no, los estandoperos se supone primero que parte de la magia de dar su stand-up es que son vivencias propias. Entonces, ¿cómo te puedes piratear vivencias, no sé qué estandopero de Nueva York o qué estandopero de Chicago, no? En Estados Unidos. Como, ¿por qué te vas a robar lo que él vivió? Porque de eso va el stand-up, es desnudarse como individuo y como profesional frente a todo mundo y que eso se vuelva divertido, ¿no? Es de llamar muchísimo la atención lo que declaró Ricardo O'Farril y pues está señalando prácticamente de robo a Héctor Suárez Gomis, que además lo critica muy fuerte, dice que no le gusta el estilo de Suárez, que no le gustaba su stand-up porque además duraba tres horas y que se le hacía eterno y se le hacía largo. Y bueno, esa fue la declaración de Ricardo, muy honesto, muy conciso, muy a lo que fue a la yugular contra Suárez Gomis. Y pues vaya declaración. ¿Qué tal, muchachos? A ver, que se sienta el poder farandulero, que le den me gusta al video de hoy, me encantará, porque tenemos mucha información que compartir, así que no se nos vaya, no le muevan, no se vaya, vaya. Aquí tenemos mucho de qué hablar. Hola, Kelly Villarreal, ¿cómo andas? Producer, salúdame. Pues no, Kelly, no va a poderte saludar porque no está el producer. El producer no vino hoy. Nos dicen que Franco Escamilla también lo ha hecho. Nos preguntan que porque no hubo programa el viernes, que ¿dónde está el producer? Ok, lo dije al principio del video, supongo que son los que acaban de llegar. Ya díganles, los que ya están en el chat, por favor, a los que vuelvan a preguntar, pues el producer no está, está un poquito indispuesto, pero esperamos que ya mañana esté con nosotros, ¿vale? Alexito y Jesús, qué gusto estar con ustedes, nos dicen aquí. Vamos a ver. Esperamos que se recupere pronto. Saludos desde México, dice Luis Landeros. Saludos desde Puerto Rico, dice Miguel Torres. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí están partes de los, parte de los saludos que hoy, bueno, pues es un, un día atípico. Karime Romero, no seas liosa, Karime, y nada que ver. Dice que me peleé con el producer. ¡Qué absurdo!